La canción que me encanta mucho es Quizás, Quizás, Listo. Profe, con este fuerte aplauso invitamos a David a llevar a sus chicos a sus puestos. Adelante, chicos. Maestra Juan, adelante. Adelante, chicos. Y así pasan los días, y yo desesperando, y todo contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperando, y todo contestando, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y todo contestando. Y así pasan los días, y todo contestando, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Estás perdiendo el tiempo, pensando, 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 por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y todo contestando, quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás.